Uruguay tiene que ganar bien Pelistri con Valverde, Valverde, Juande la pelota para Darwin. Pica Suárez, pica Suárez, pica Suárez, centro del área, centro del área, centro del área. Ahí está Suárez, está, está engancha, está, está, está en la arquera, la arquera. Me pegó al arco, al arquera, la arquera, la pelota re aguantó y no entraba. Una mala leche tiene Uruguay en este campeonato y la pelota no ha entrado. Menos mal, ¿qué pareció? Wearrasca esta para empujarla, con golpe de cabeza mandarla contra el fondo del arco. Uruguay, 1-0, 1-0 y por ahora se meten los octavos final quieto. Uruguay no va, no puede más. Tremendo, tremendo, entró, entró, tenía que entrar, tenía que entrar. Y le hizo la rasgadeta, vamos arriba Uruguay, carajo, la puta madre, no podía hacer que no entrara. Bueno, esto también, esto también para todo lo que viene barreando a Suárez, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo tenés a Suárez, que como dijo en la semana de conferencia de prensa, ya no estoy para correr. No estoy para agarrar la mitad de la cancha, ahí recupera la pelota Uruguay. Otra vez con Betancur, Betancur para suave, ahora con dos raqueta. Esta el segundo, va la pelota contra la derecha, eso es penal, eh. Eso es la penal, viene el centro contra el área. Ay, ay, ay. Claro, estuvimos a nada, estuvimos a nada que no entre esta. Y ya habían sacado una en la línea antes, eh. Ya viene Pelistri, la mete contra el área de Aguay Núñez para suave, suave la que le agra con dos raqueta. ¡GOL! 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 ¡GOL Uruguay! ¡GOL Uruguay! ¡GOL Uruguay! ¡GOL Uruguay! ¡GOL Uruguay! ¡GOL Uruguay! También una gran jugada. Una gran jugada era, como decían hoy, entra una y entran todas. ¡GOL Uruguay! ¡GOL Uruguay! ¡GOL Uruguay! Y se meten los octavos de final, ¿quién te querías? ¡GOL! 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 ». Es el último mundial de Suárez y Cavani pero sobre todo de Suárez, No se Cabani, bueno calculo que sí también, pero hay que respetarlo, ¿no? Bueno y ahí está demostrando con jerarquía, porque los dos goles de La Rascaeta la participación del Luis Suárez fue fundamental para que Uruguay esté ganando 2 o 0 a gana y se metiendo en los octavos final Kioto querido no te puedo creer no, no, no pero hay un gualicho hay un gualicho que venía jugando un partidazo te lo hicieron